Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto, como siempre, darle la más cordial bienvenida a esta primera transmisión, completamente en vivo, de la sesión pública de resolución del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas de este año 2020. Le comento rápidamente que en esta ocasión las magistradas y magistrados que integran este tribunal resolverán un recurso de revisión, identificado con el número de expediente Triges RR006-2019. Le comento si usted podrá consultar esta sentencia y todas las que haya emitido este tribunal el pasado año 2019 en la página oficial de este tribunal, www.triges.mx. Todo se encuentra dispuesto en esta sala de decisiones públicas. La invito, lo invito. A que se quede con nosotros. Gracias. 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 En42. Guberalco. Gracias. Cebeta. Compañeros magistrados, esta consideración de ustedes es el orden del día para el único asunto listado para esta fecha. Si está en la coro, por favor,Jonice a manifestarlo de manera económica. En vista de lo anterior, queda aprobado el orden para la discusión y resolución del único asunto listado para esta fecha, por lo que declaro formalmente iniciada la presente sesión pública. Enseguida, le solicito al licenciado Alan Guevara Dávila proceder a dar cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración del pleno la ponencia a cargo del magistrado José Antonio Rincón González. Con su autorización, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al recurso de revisión 6 de 2019 promovido por Héctor Adrián Menchaca Medrano en su carácter de consejero representante del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en contra de la resolución dictada en el procedimiento ordinario sancionador 2 de 2019 emitida por la mencionada autoridad en el sentido de que los hechos denunciados no constituyen un informe de gobierno que sobrepasó los límites permitidos ni reúnen los elementos constitutivos que actualizan la propaganda gubernamental con promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos. En el proyecto que se somete a su consideración se propone, más allá de lo correcto o incorrecto de lo decidido por la responsable, confirmar lo resuelto en atención a que los argumentos que la sustentaron no fueron debatidos. Lo anterior es así, toda vez que el hecho de que el recurrente diga que lo denunciado, consistente en que se dio a conocer a la ciudadanía, avances, acciones, actividades y metas realizadas por el gobernador, cumple con la finalidad de un informe de gobierno, son aseveraciones que no combaten la resolución impugnada en la que se determinó que los hechos demostrados no constituyen una rendición de cuentas y que la difusión de logros y metas corresponde a propaganda gubernamental que no está prohibida por la ley. Asimismo, lo relativo a que se realizó un análisis formal y no un examen exhaustivo, del evento denunciado, se advierte de la resolución impugnada que la responsable no sólo aludió a la ausencia de los requisitos formales que reviste un informe anual de gobierno, sino que también estableció la intención y la naturaleza del contenido de los hechos denunciados, al considerar que el contenido del evento fue una rendición de cuentas por parte del gobernador, amparado en el derecho a la información y en cumplimiento a los deberes de transparencia respecto al ejercicio gubernamental, aspectos que no fueron contradichos. Respecto a que no es necesario que esté en curso un proceso electoral para que pueda configurarse una transgresión a la normativa, este resulta cierto. Sin embargo, en el caso se determinó que no existió infracción a la normativa, ya que a partir del análisis de los hechos denunciados y demostrados, se dan otros argumentos que sustentan la decisión, los cuales no fueron debatidos. En lo tocante a que existió promoción personalizada con uso indebido de recursos públicos, si bien resultan fundados sus argumentos vinculados con los elementos temporal y personal, precisando que este último únicamente en lo relativo al evento público que dio inicio a la campaña publicitaria, los mismos devienen insuficientes al no tenerse por satisfecho el elemento objetivo, pues contrario a lo aducido por el actor de los hechos denunciados, no es posible advertir la existencia objetiva de los denunciados de transgredir la normativa electoral. Finalmente, en cuanto al aducido por el enjuiciante con relación a que a la fecha se sigue realizando la misma difusión de la propaganda denunciada en los medios de comunicación impresos y electrónicos, comitiéndose su investigación por parte de la responsable, al haber persistido la decisión impugnada relativa a que no se trató de un informe de labores fuera del plazo legal y sumado a que no son aportados los medios de convicción idóneos para justificar las circunstancias de modo tiempo y lugar en torno a la supuesta continuación de la difusión de propaganda, es que debe desestimarse tal aseveración manifestada por el recurso. En mérito de lo anterior, se propone confirmar la resolución impugnada. Es la cuenta, magistrada, presidenta, magistrada, magistrados. Gracias, secretario. Compañera magistrada, compañera magistrada, se cuesta en consideración de ustedes el proyecto con el que se ha dado cuenta. Sí, comentario. Al no existir comentarios en relación con el proyecto de resolución, solicito a la señora secretaria que tengan de acuerdo sabitada para este día, se sirva a recabar los votos y el sentido de los mismos con cada uno de los magistrados presentes. Con el permiso del pleno, magistrado Esaúl Castro Hernández. A favor. Magistrada Norma Angélica Contreras Manada. A favor de la propuesta. Gracias. Magistrado José Antonio Vincón González. De la propuesta. Magistrado José Ángel Duen Reyes. De conformidad con los puntos resolutivos del proyecto. Gracias. Magistrada Rocío Posadas Ramírez. A favor del proyecto. Señoras y señores magistrados, les informo que el proyecto de resolución ha sido aprobado por unanimidad de voto. En consecuencia, en el recurso de revisión 6 del 2019, se ha resuelto. Único, se confirma la resolución impugnada. Señora secretaria general de acuerdos, le pido provea lo necesario para la firma y notificación de la presenta resolución. Así se haga, magistrado. Señoras y señores magistrados, al haberse agotado el análisis y resolución del único asunto que nos convocó a esta sesión pública, y siendo las 12 horas con 8 minutos, se da por concluida la presente sesión. Gracias. Que pasen buen día. Gracias. Gracias.